¿Tú vas allá? Ya no me voy a ir Amén Amén No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. Bihun. Bihun. Mana pelayan ni? Dia tak tumpuk. Oh, petang rancak je. Mana-mana rancak. Baru rancak depan ni rancak. Baru rancak depan ni rancak. Tadi sunyi. Buka tak senyum. Semua ada hasil. Ya. 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 Ayolah. Ya. Eh. Ya. 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 Itu dia. Sedang naikkan. Bantal, bantal Bantal, bantal Alah, mayung lagi Itu ikannya, ikannya di situ Mayung, mayung, mayung itu dia Mayung lagi Pilar spot lah dia Alhamdulillah Alhamdulillah Terima kasih, cameraman Kamu boleh beraksi Baru nak duduk Kalau ini nak nyat Babun, babun, babun Babun Atas senyum, mah Atas senyum Betul-betul hero Hindustan lah Oh Very nice Kilat Berendih, berendih Oh ¿Urf? ¿усовcó? ¿Vas tú? ¿Vas tú? ¿Urf? ¿Más tú? ¿Azla chiesa? ¿Dónde está era? ¿Alma? ¿Alma? ¿Adla? ¿Segó irin? ¿Segó irin? ¿Apá tu? ¿Woo? ¿No perlopad sebaas de la habitación? ¡Hálo, alu, alu! ¿Alu, alu? Sebaas de la habitación de él. ¡Halo, alu! ¡Halo, alu, alu, alu! ¡Eso! 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 ¿Está bien? ¿Tiene que habernos hecho? ¡Eso es muy bueno! ¡Eso es que hay mucho! ¡Apézco! ¡Gracias! Mancing, tengo bola Puedo darme un besito Puedo darme un besito Muy bien ¡Viva! ¡Viva! te vas ehhh ¿qué es el resultado de hoy? ¡Muyo! 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 Gracias por ver el video.